Me vine a andar en bicicleta, llevo 8 kilómetros recorridos en la carretera Lo que pasa es que esta bicicleta 20 Es muy pequeña, realmente Entonces mis pies van más recogidos Pero por rato le hago de parado como dice Y llevo 30 y algo minutos Ahorita me devuelvo porque si no me coge la noche Y aquí vamos Esta está dura, no me he sentado Vamos a ver a donde llego, pero si sé que esos kilómetros que llevo tengo que regresarme después Pero saben, hasta que tengo las piernas calientes Los músculos Ya está cayendo la tarde Ya el sol se ve por partes Lo mejor es devolverme Antes de que se me vaya todo a la claridad Porque hay lapsos de la calle que son oscurillas y es peligroso por los carros Ahí tenemos la luna No sé dónde estoy aquí Ya pasé Florencia, algo así Ahí vean, hay manguitos Pero vean que lindo que se ve Aquí vamos La ventaja es que no hay mucho carro Si fuera mucho tránsito Pero como no se acorre No anduviera por aquí Pero sí Estoy bastante cansado Tenía puestos de ellos para el recuerdo De que lindos se ven esos árboles El sol está detrás de ese cerro Ay no Yo creo que allá viene un ganado Si, yo mejor doy la vuelta Creo O va Parece para ver Ah no Van Entrenamiento pausado Bueno Seguimos A ver Hasta dónde vamos Ahí sigo Entrenamiento Entrenamiento reanudado 9 kilómetros completos Duración 36 minutos 25 segundos Velocidad actual 9.4 kilómetros por hora Velocidad media 14.8 kilómetros por hora Mientras que no se me ponche la bicicleta Todo está bien Te cuento que aquí estoy lejos Bueno Eso es un corto video Les recuerdo Y tengo que regresarme ahorita Chao Pues aquí voy detrás de las vaquitas Ya llevo 10 kilómetros y algo Pero voy a llegar a una esquina ahí donde llega Hay una pulpería Como punta central Ve que bello el aterrecer Pero si estoy algo ya lejos En una hora Se van arriendo los ganados Y yo también Ve que lindo Parte del paisaje que hay aquí Aquí sí se ve bonito el atardecer Ahora me tengo que dar una pelda Pedaleada Pero en regreso Todo eso es parte de lo que es Barraonda La reserva Barraonda Todos esos cerros son Cerros que son Forestal ¿Cómo se le dice? Bueno, son las protegidas Entrenamiento pausado Ahí se ve Nuestro rey Dando chance que las vaquitas avance Para llegar hasta el super Y devolverme Porque Ya tendría como 11 kilómetros Solo en línea recta Entrenamiento reanudado Tendría que regresar otros 11 Para atrás Pero Como dije anteriormente No quiero que me agarre la noche Me aparece cuando hay perros Porque Se le tiran En media calle Y vamos Bueno Ya llegué Y aquí estoy En el supermercado Bindas Les escapó una vaca Muy bien 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 Ahora sí Ahora sí Tengo que aquí Volverme Me hacía La claveza Y aquí Y aquí Está ahí En el supermercado No sé No sé Como se llama Supermercado Aquí Voy a darles la vuelta San Antonio Bueno Dice que es San Antonio Aquí No sé Bueno Me regresaré Me queda Ya le digo Cuánto 11 km 29 Y No se nos canta No sé No sé Voy a regresar Adiós 5 20 minutos 5 22 Y voy de regreso Porque he avanzado Demasiado Bueno Hasta aquí Llego Me voy Bueno Se ocultó El sol Ya voy de regreso Para mi casa Bueno Al menos Se me coge Por ahí Está la luna Que ilumina Un poco Ya agarro La noche Pero ahí vamos Vamos de regreso Ya es el cerro Que está ahí Ya sé Por dónde voy Entonces Ya llegué Ahí al cruce De donde otras veces He venido a andar Y salgo Estoy cerca Como a 3 km De la casa Y Me siento Rotonadito Como dicen Pero 20 km 20 km Completos Duración 1 hora 21 minutos 13 segundos Velocidad actual 12.7 km por hora Velocidad media 14.8 km por hora Ahí va la señora Contándome el tiempo Y los kilómetros Bueno Nos vemos Esta calle está mala Y andó guacamay Y se quería grabar Pero No pude Aquí va ya Muy distantes Va muy Muy lejos Bueno Bueno Ya llegando a la entrada De mi casa Donde tenemos nosotros Y Aquí para adelante Ahora Ya van aquí Están entrando Y ahora Llego Tomo un cafecito Y me voy a caminar Con mi mamá Por lo menos Son 3 km Caminando Porque ella quería Ir a caminar Y Yo le dije Que si llegaba Temprano La Íbamos juntos Y Por allá Andaba Ay Esa Lala Lala ¿Qué pasó? Aquí vamos Por eso me encanta Venir Acá Guanacaste Bueno Nicoya Que es de Guanacaste Aquí se llama San Vicente Este pueblo Bueno Todo el lugar Donde yo vivo Y tenemos Amistades Son los colombianos Por allá Al otro lado Hay otros colombianos Ya se llega A mi casa Ahí está mi casa He llegado A mi casita Chao Viene Son los colombianos Hay Son los colombianos Son los colombianos メン agentes Ten